Hola homie homies, aquí estamos hoy con mi mamá, Alex Patricia, la querida suegra, hoy tuvimos una idea que íbamos a hacer un video, un video que pensamos, pues muchos pueden pensar que es algo simple, verdad, pero hay muchas personas que no saben cómo entrar a Vivi o cómo comprar coleccionables en Vivi, So, posiblemente que le gustaría enseñar este video a un familiar o una mamá, una tía, algo así, les pueden enseñar qué tan fácil es bajar, bajar, bajar el app. So, hemos hablado un poquito con mi mamá de Vivi y ha estado un poquito interesada en comprar y en vivir en los coleccionables, entonces ella está con nosotros hoy porque no vive aquí, vive en Florida. So, tomamos la oportunidad para no solamente darle el app de Vivi, pero también hacer este video. Ah, ya, entonces vamos a empezar. Empezamos. Empezamos. So, paso número uno, aprender el teléfono. Prenda el teléfono. Prenda el teléfono. So, en el teléfono de mami, ella tiene un iPhone, iPhone 8, so vamos a ir al App Store. So, mom, aquí está el App Store. Ahí es donde uno puede, you know, bajar cualquier app o aplicación que uno quiera. So, aquí vamos a ir a Search. Search. Y aquí se va a poner Vivi. Y Search. So, este va a ser el Vivi Collectibles. So, uno va a apretar aquí donde dice Get o en el idioma sería, ¿cómo? Bajar. Bajar. So, después tienes que poner tu precioso dedito. So, se tiene que esperar que baje el App por completo. So, ya cuando escogiste tu login y tu contraseña, vas a llegar a esta página. En esta página está diciendo que tiene que entrar a su dirección electrónico y ahí va a seguir las instrucciones para confirmar tu cuenta. So, aquí está preguntando que abres Vivi, so, vas a escoger Open, abre. 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 Y aquí es donde tú vas a escoger tu nombre. So, ¿cuál nombre quieres? Yes. Oh, ok, sí. Oh, my God. Ok, so, ya cuando escoges la fecha de nacimiento, vas a confirmar. Confirmar. Y vas a poner tu dedito aquí donde dices que has leído las instrucciones y los términos y condiciones y vas a ir a la próxima página. Wow. Y aquí ya estamos entrando. So, aquí vas a escoger. Sus marcas favoritas. Sus marcas favoritas. Sus marcas favoritas. Si ve algo que le gusta, nomás la escoge. Muy bien. ¿Algo que te interese, mami? Que Vivi te pueda mandar notificaciones. Y aquí ya todo ha terminado y ha sido un éxito. Éxito. Yes, mom. Thank you. Y aquí vas a empezar a coleccionar. Mis colecciones. Y felicidades ya oficialmente es parte de Vivi. Guau, bravo. So, aquí vas a continuar. Y aquí te está explicando que hay diferentes selecciones para coleccionables digitales y también revistas cómicas. Ajá. So, aquí puedes continuar. 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 So, aquí te está explicando que va a haber los drops. Y te acuerdas que te explicamos cuando hay drops es que va a haber un nuevo coleccionable. Y va a haber uno el jueves a las ocho, mom. ¿Ve? El sábado. Dice jueves. Thursday. Thursday. Ok, ya. Jueves. So, aquí vas a continuar. Continuar. Aquí te está diciendo que la carta de coleccionable. Ahí va a decir todos los detalles del nombre, del precio, de las ediciones y qué tan raro es el coleccionable. So, todo va a estar ahí en esa tarjeta. So, aquí también te está explicando que hay diferentes niveles de qué tan raro va a ser un coleccionable. Hay cinco. So, hay común, poco común, raro, ultra raro y raro secreto o secreto raro. Más raro. Más raro. El más raro máximo. Ese es el que siempre nosotros tratamos de obtener y comprar. El más raro. El secret. El secret. So, aquí es cuando ya terminó de dar las instrucciones y aquí puedes empezar a ver la tienda. Y estás lista para volar. Ok. There we go. So, aquí es el app completo. So, como te estaba dando las instrucciones, aquí arriba dice los coleccionables digitales. Y si tocas aquí esta flecha, tienes una opción para coleccionables y también para tus revistas cómicas. Ok. So, aquí uno puede ver toda la tienda, todos los coleccionables aquí. Pero esa es la tienda de Vivi, directamente de ellos. Ajá. Porque también hay un mercado donde uno puede vender sus coleccionables. Eso es diferente. Aquí es donde va a enseñar los coleccionables que tú has comprado. So, uno está aquí y ahorita no hay nada porque Max y yo te tenemos que mandar algo. Ajá. Eso te lo vamos a mandar. Y después, aquí en el app también hay un feed. Este es como el Facebook de Vivi. Ya, es como el Facebook, pero desafortunadamente no lo usamos mucho. Uno puede subir fotos de sus coleccionables y puede nomás convivir con el community, con la comunidad. Y el mercado secundario está aquí en Market. Esto aquí va a ver todos los coleccionables que otras personas han comprado que están vendiendo. Now, uno sí puede comprar coleccionables aquí en este mercado secundario, pero es cuando los precios están hasta arriba, hasta el cielo. Entonces, uno puede comprar un coleccionable, digamos, en 40 dólares, en 80 dólares, en 100 dólares, al más costoso ha sido 400 dólares. Y cuando lo ve uno en el mercado secundario, ya puede estar un precio más alto, hasta arriba. Pero por lo menos aquí puedes ver todos los coleccionables que han estado en el app. ¿Y cuánto valen ahorita? Y entonces, la próxima va a ser tu profile. Entonces, aquí es lo que es Vivi Mom 10. Aquí va a estar tu wallet, donde va a enseñar cuántas gemas tienes. ¿Qué son gemas, Vivi? Gemas es la moneda que uno usa para comprar los coleccionables. Cada dólar es una gema. So, cuando ves aquí en el mercado, vamos a entrar aquí, digamos, Dr. Doom. So, este Dr. Doom lo están vendiendo por casi 120. So, eso siempre te va a enseñar las gemas. Y cuando salió primeramente, ese costó 13 dólares. Wow. Yeah. So, mamita, ¿me puedes enseñar cómo ir a la tienda? So, ahorita estás en el mercado. Vas a ir al store. So, aquí te quiero enseñar esta página porque va a ser muy importante. Cuando hay drops o están vendiendo los coleccionables, puedes tocar aquí donde dice drops. Y va, vas a ver la foto o la figura que usted quiere comprar. Entonces, va, you know, escoger cualquier. Ahorita no hay uno nuevo donde te podemos enseñar. Wow, sería un buen video para cuando haya un drop, enseñar el proceso de eso también. Sí, pero esos son los que están viendo ahorita, los drops en orden de cómo salieron. El de más arriba era el último, que era Captain America. Sí. Y el primero, si puedes ir hasta arriba. Los primeros eran el Batman negro y blanco y este es el Series 1. ¿Esta es la figura o no, magazine, no? Estos son, uh... Los coleccionamos las figuras. Ya, las figuras. Ya, las figuras. Porque se acuerda que... Las figuras de colección. Ajá, porque se acuerda que al principio estamos en Digital Collectible. Ajá. Y si quieres ver los cómicos, tienes que ir a Digital Comics. Digital Comics y luego allí. Y aquí están, aquí está todo de los, las revistas de cómico. Ajá. Cómica. Ella se llama Mira. Las figuras se pueden manipular, como si los quiere ver. Así, entonces se lo puede, como usted quiera, para verlos. Se puede hacer zoom en el pedo. Ajá. Eso se llama Mira. Se mira muy bonita, ¿verdad? Sí. Así que vamos a salir de aquí. Ajá. Y uno puede bajar. Cuando uno ve su, la figura de colección, puede bajar y aquí está toda la información del coleccionable, aquí da como... Ahora vamos a ir de University, sí. Sí, yo pienso que esa es una manera muy, bueno de tenerlos. Porque mucha gente tiene las figurillas ahí hasta tiradas en el piso. ¿Ya? Sí. Y aquí todo, esto es como una billetera. Y todos sus coleccionables están ahí adentro de ese app. Ajá. Y uno los puede sacar cuando quiera. Y Baby, ¿más para abajo? Sí. Y cuando uno ve la figura de coleccionable, uno baja aquí, mam, y aquí están todos los detalles. So, para ella, ella costó casi 60 dólares. Ajá. Más valiosa. Más valiosa, sí. Más valiosa. So, ella era una rara y solamente habían 6,800 de ella. So, solamente 6,800 personas tienen este coleccionable en el mundo. O menos para la gente que compró dos o tres o tres días. So, ya no van a ser más de ella. Allí se acabó. Ajá. El 27 de mayo. El 27 de mayo. Ok. Y claro, ya está soldado. Ya no se puede comprar directamente de Baby. Ajá. Entonces, si usted quiere ver cuánto va a costar, cuánto cuesta ella ahorita. Va al mercado, mami. O mercado allí. ¿Tú qué vas allí? Y esa es la más barata ahorita, la de arriba. Ajá. ¿Tienes preguntas, mami? Bueno, no. No es que lo sepa todo, pero no. Y si uno quiere salir de esa página, aquí va a tocar esta flechita. Y regresa a la pantalla de Meryl. Y va a subir aquí, mira. Y otra vez la flecha. Ella es parte de un grupo. Y en Baby siempre salen en grupos. O sea, si va hasta abajo, le enseña el grupo que ella salió, que van a ser tres más. Oh, ya. Es la Supergirl. Es la Supergirl, la Catwoman y la Batgirl. Y si uno logra comprar todas las cuatro, le dan un como, le dan un número en su profile que dice que usted logró comprar un set. Y es como que valen más juntas. Usted realmente tuvo como una idea, digamos, o vio algo que nosotros también pensamos que hay muchas personas en el mundo que tienen coleccionables, pero están en forma física, ¿verdad? O se botan, o se pierdan, o se quiebran, pero en teniendo Baby, uno puede coleccionar y tenerlos ahí bonitos para siempre. No se hacen viejitos, no se quiebran, no se ensucian. Definitivamente. Siempre uno va a tener sus coleccionables en 100% como grado de... Sí. No ocupan espacio. No necesitan shells. Y eso, eso nomás es como para empezar, porque también le dan un... ¿cómo se dice vault? Boveda. Boveda. Ok. También en ese app le dan una boveda. Ajá. Y ahí usted puede poner sus coleccionables como los puede... para que usted nomás pueda entrar y ver su colección. Y también los puede poner en el mundo. Así como al lado de usted se puede tomar fotos con sus coleccionables y todo eso. It's really cool. Y puede tomarse fotos con ellos como... como que si fueran... como que si estuvieran reales. Ajá. Exactamente. Ajá. Ok. Bueno homie homies, esperemos que este video les ayude. Les ayude a las mamás y las tías y los familiares que ustedes tienen. Los vecinos. Para terminar el video, bye. Bye. Thank you so much guys for the teaching. Homie, it's moving in Spanish. Bye, gracias a todos. Bye, gracias a todos. Adiós. Adiós.